José Ciro de la Confederación de Maestros de la Educación dio a conocer que habrá afectaciones en los colegios con el tema de las elecciones, ya que algunos jóvenes los están involucrando en actividades políticas a cambio de puntaje. Esas afectaciones porque hay que ver que el partido de gobierno siempre ha utilizado a los estudiantes en sus actividades políticas, y esas actividades políticas que utilizan a los estudiantes es por puntaje, tiene un retraso académico. La educación está totalmente en el suelo, en el suelo, en el suelo, totalmente en la educación. Hemos visto cómo se han perdido los respetos, cómo se ha perdido el amor a los padres, a los hijos, todo eso se ha perdido y esto y con la política que te inculcan, solo violencia. Esa es la violencia, que aquí andan uno para que el partido de otro, otro que vienen, ya lanzan las famosas turbas que conocemos nosotros para habilitar, agreguen los otros partidos de lo contrario, no se han puesto de acuerdo, esto viene afectando la educación, querramos o no querramos, porque hay una cultura, no es que va a afectarte, te va a afectar, porque en el último mes puede ser posible que todos sean aprobados, porque todos los utilizan para las actividades políticas, hemos visto cómo en las actividades políticas el partido de gobierno los utiliza a los estudiantes y les dan puntaje, los vas a ver en todos los eventos, incluso hasta los maestros cuando vayan a capacitaciones, lo que hacen es instruirlos políticamente, no científicamente en la parte académica. Entonces claro, es una afectación muy inmensa y desde este momento ya se están viendo las afectaciones porque están utilizándolas en diferentes actividades políticas. Ciero agrega que también a los padres de familia les están solicitando textos, sin embargo también están implementando clases en línea. Tienen una no orientación que ya las clases se van a utilizar ahorita vía, por línea, entonces ayudarán que en los padres de familia ahorita, a todos los que se hicieron les obligaron a comprar textos, y cada texto lo mismo que vale es de 500 por arriba, y no los utilizan los textos, ¿por qué? Porque ahora están en línea y cuando estás en una educación en línea te vas al internet, hay que encontrar respuestas más fáciles, ya no buscó el texto. Entonces toda esta situación viene a involucrarse y esto es político. Noticias 12, Darlen Tellez.